En un principio, creo que voy a, y lo voy a hacer amistosamente, hacer una discusión con la intervención de Pepe. En el sentido siguiente, hay que hacer una diferencia entre, es una invitación también, entre lo que significa la capacidad de escucha y lo que significa el no saber. Son dos cuestiones de un orden distinto. Por supuesto que nunca hay un saber completo, pero tampoco me parece que corresponda, o que no es un tema de corresponder, tampoco me parece que es la existencia, hoy en un ámbito como el nuestro, y en general, el sentido de la existencia del reconocimiento del no saber absoluto. No sabe. Uno puede tener capacidad de escucha y tener, entender que sabe, y determinadas cosas, y uno puede tener no capacidad de escucha, no saber y afirmar también. De manera que este es un sistema complejo para la existencia. Es interesante recordar a Couser cuando decía, hablaba acerca de las preguntas no inocentes, de cómo las respuestas podían estar dichas, o algunas posibilidades de respuestas, en las propias formulaciones de preguntas. Las riquezas están en las preguntas que nosotros nos formulamos. Y ahí está aquí la cuestión. ¿Qué preguntas debatimos que nos vamos a hacer en función de la construcción de la Carta Número 18? Esas preguntas no inocentes que debemos reformularnos, que debemos formularnos para poder responder a la Carta Número 18. ¿Dónde vamos a poner, en qué preguntas vamos a poner el acento? ¿Y cuáles afirmaciones vamos a hacer sobre la base de que queremos hacer ese discurso y las preguntas nos las vamos a hacer sobre otras cuestiones? Quiero, en este marco, y después de un tiempo, reivindicar lo que fue la Carta 17. Mucho se dijo, no de la Carta 17, y mucho se escribió, mucha tontería, mucha superficialidad, mucho debate televisivo del cual nada queda alrededor del tema que constituyó el fenómeno de la denuncia que misma anima a hacer y del posterior evento de la muerte en el último. Con el paso del tiempo, aquello que quedó escrito en la Carta 17, con complejidad, con mucho nivel de pregunta, con mucho nivel de intentar ir al fondo de la cuestión, es una de las cosas que va a tener el sentido de lo clásico. ¿Qué es el sentido de lo clásico? Va a trascender el tiempo. Ata el sentido del tiempo, porque mucho de lo escrito allí, mucho de lo dicho con tanta afirmación, ha ido desapareciendo en el sentido de la explicación de aquel momento. Nosotros posteriormente sacamos una declaración y estuvo muy bien sacarla, como hecho de coyuntura, pero en términos de aquello que va quedando en el tiempo, lo que va quedando, lamentablemente, no es esa declaración que hicimos con posterioridad, es la Carta número 17, que en el marco del debate que tiene Carta abierta, esa escritura va a quedar explicando muchas cosas o muchos interrogantes que están en esa escritura, van a estar presentes en términos de lo que significó la Argentina en seguida. Y probablemente dentro de algunos años podamos encontrar allí algunas señales de lo que en aquel momento se reflexionó, de lo que en aquel momento ha ocurrido. En ese sentido, quiero reivindicar la escritura de la Carta 17, que nos trajo tanta polémica. Y es muy interesante poder hacer la reflexión sobre aquello que nos trajo polémica, no solamente en el momento, en la verdad, lo ardoroso del acontecimiento, sino en la reflexión posterior de lo que se escribió sobre aquel acontecimiento. Por eso quería traer lo de la Carta 17 en este momento, en función también de lo que escribamos en la Carta número 18. Y me voy ahora a referir al tema de la Carta número 18. Quiero decir algo que está vinculado con esto y en relación de lo que para mí fue la excelente intervención de hoy. Porque con posterioridad al desarme de la existencia del mundo bipolar, sobrevino no el mundo de la presunta, o más que de la presunta, de la proclamada propaganda capitalista que venía el mundo de la libertad y el mundo de la paz. Con posterioridad aquello vino, un mundo con un grado de confrontación, de guerras desiguales, de masacres por parte de los imperios, de intervenciones a mano propia al margen de las instituciones internacionales que no se conoció durante la época de vigencia del mundo bipolar porque los modos de confrontación fueron de un orden diferente. Pero aparte, sobrevino una forma de capitalismo, que es el capitalismo financiero, mejor dicho, no sobrevino una forma de capitalismo. Y en esto quiero dar una opinión. Y si quieren lo formulamos en forma de desconocimiento. ¿Sobrevino otra forma de capitalismo? No. Hubo un triunfo del capitalismo que impuso el desarrollo del capitalismo, el cual no se puede regresar hacia atrás, que es el capitalismo financiero, que es la única forma de existencia que el capitalismo tiene en su despliegue como orden mundial, como orden sistémica. Es la evolución hacia una forma de lógica de movimientos desde el cual no se puede retroceder. No hay un retroceso. No hay un retroceso. No se puede retroceder. Y no se puede retroceder por razones objetivas, pero también por razones subjetivas. Nosotros no. Los que queremos un mundo más justo no vamos a plantearnos un simple retroceso a esas formas de capitalismo. Y los que quieren la profundización del mundo injusto no van a renunciar a esta forma de capitalismo, que es un capitalismo que provee los beneficios en forma mucho más asegurada y en una forma mucho más desigual y en una forma mucho más opresiva que las formas de capitalismo preexistentes en esos mejores años que decía Aurelio que existieron durante el mundo bipolar. De manera que más que interrogarnos acerca del socialismo, yo prefiero hoy meter el interrogante acerca de lo que es el capitalismo. El capitalismo es esto. No existen varias formas de capitalismo. Me refiero al capitalismo mundial. El capitalismo es esto. Y no solamente el capitalismo es esto en sus formas económicas de despliegue financiero de internacionalización financiera, de internacionalización de la producción en donde su objetivo fundamental es hacer descender el salario y aumentar la tasa de ganancias. El capitalismo también es su vericocidad, las guerras regionales que desata, los conflictos que despliega, el hundimiento de las instituciones formalizadas en el orden internacional con posterioridad a la guerra mundial y el despliegue de nuevos lugares donde tiene la absoluta hegemonía. Esto es esto es esto es el capitalismo. ¿Qué queremos oponer en la Argentina como proyecto? Y esto y ahora voy al mudo de la carta 18 a las preguntas que debemos hacernos y a las afirmaciones que tenemos que hacer la carta 18. ¿Qué tenemos que decir en la carta 18? Efectivamente las cuestiones que tienen que ver con la profundización del proyecto. ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que ver con la profundización del proyecto? Primero digo las relaciones internacionales, la integración latinoamericana, el proyecto de integración latinoamericana el despliegue de las alianzas latinoamericanas, el despliegue del MERCOSUR, todo esto lo tenemos que decir. La continuidad y profundización de las políticas de derechos humanos y acá hay que ser concreto en el tema ríspido de la cuestión porque ha habido como se ha dicho en otras asambleas fallos adversos. Hay que avanzar en lo que Argentina construyó allí en términos de poder hacer un juzgamiento profundo de las responsabilidades civiles y fundamentalmente de las responsabilidades del poder económico en sus responsabilidades directas durante durante la dictadura militar. Aquellos que continuemos en el proyecto y los que se propongan para ser los referentes en la profundización del proyecto deben tener y nosotros debemos decirlo en la carta que construyamos una reflexión clara de que esto hay una época de juicios que tienen para un largo rato y que tienen para extenderse porque hay que ir a la médula de la cuestión que es poder juzgar y poder encarcerar a los responsables económicos del proyecto de la política. Acá lo quiero hablar lo quiero hablar y lo quiero decir que el nombre de un nuevo estilo que implique el fin de la confrontación para construir una supuesta Argentina de todos se plantee una rápida evolución para cerrar el proceso de juzgamiento y esto lo digo esto es lo primero esto es lo primero porque implica seguir sellando un cambio profundo un cambio profundo de época un cambio profundo de época que no solo implica la Argentina sino el propio destino de lo que es el proyecto capitalista a nivel general no se trata simplemente aquí de generar una situación de normalización luego de lo acontecido estos años se trata de profundizar lo que es el proyecto en la Argentina hoy y esto implica avanzar en este estilo de conquista de derechos implica avanzar en ese proyecto de revisión de cuestionamiento al capitalismo actual el capitalismo actual no solamente ha defendido los derechos de propiedad sino que el capitalismo actual también ha reconvertido los derechos de propiedad y voy a decirlo en relación al caso que Argentina enfrenta en la corte norteamericana Argentina ya tenía emitidos los bonos que luego reestructuró cuando en el caso peruano la justicia norteamericana en segunda instancia luego de un fallo a favor de Perú en primera instancia hace una modificación central en lo que implica los derechos de propiedad porque afirma sobre la posibilidad y la admisión de que determinados agentes financieros pueden comprar en el mercado títulos para después utilizarlos para litigar eso estaba prohibido cuando Argentina emitió los bonos sin embargo fue modificado posteriormente en el caso de Perú y en el caso del fallo de Griesa fue aplicado lo mismo existió con la concepción de Paripasu antes era de otra manera y ahora es de esta manera quiere decir que no solamente hay una defensa de los derechos de propiedad sino que hay una reconversión de la jurisprudencia norteamericana en pos de reafirmar los derechos de propiedad y fundamentalmente los derechos de propiedad del sector más dinámico del capitalismo hoy que es el capital financiero y que es el eje de la construcción de la dinámica de la acumulación de capital dentro del capitalismo de manera que aquello no es simplemente una locura no es simplemente un fallo no es simplemente frente a la Argentina somos partícipes de un proceso de opresión del capitalismo esto esto también es necesario reflexionarlo reflexionarlo nadie puede pensarse continuador del proyecto si no es absolutamente consecuente con la continuidad de la política del ministro Kicillof en términos de la en términos de la conversación con el presidente que es el que se presenten candidatos del proyecto deben dejar claro deben decirlo ahora no después y nosotros desde la carta abierta la carta 18 debemos decirlo también no hay candidato del proyecto que pueda reivindicarse como tal si no dice yo voy a seguir haciendo lo mismo que hacen en términos de la conversación que la de la elección si no no hay candidato del proyecto no estoy llegando con esto lo que nosotros debamos definir en términos de lo que hacemos en las elecciones pero si estoy afirmando y en todo caso le estoy preguntando como Pepe decía a la asamblea si nosotros podríamos dejar de decir esto en una carta dejar abierto el tema para disfrutarlo después no nosotros no podemos dejar abierto esta pregunta esta pregunta y esta respuesta por ejemplo podríamos decir la carta podríamos poner una preguntita puede ser candidato del proyecto alguien que en pos de la conciliación piense que el tiempo de parar para 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 estoy hablando yo que el tiempo del juiciamiento de los militares tiene un límite en pos de reconstruir la conciliación de los argentinos no no puede tenerlo eso tiene que decir la carta puede tener la carta puede dejar de tener una pregunta en términos si la continuidad de la política con los fondos buitres tiene que ser la política de Kicillof o puede haber otra alternativa eso puede dejar de preguntarle la carta no la carta debe decir eso debe decir la carta de que hay que avanzar en una reforma tributaria que tenemos pendiente para avanzar con la equidad en la Argentina debe decir la carta eso tiene que decir la carta eso por supuesto que tiene que decir la carta eso tiene que decir la carta que las políticas de seguridad democrática son las políticas que tenemos que seguir adelante puede dejar de preguntarse la carta respecto si hubo retrocesos en las políticas adoptadas de seguridad en determinadas provincias de la Argentina no no puede dejar de preguntarse eso tiene que decir la carta eso tiene que decir la carta eso esas son las preguntas esas son esas son el proyecto de construcción por supuesto hay que hablar también del tema por supuesto no porque no hay que nada dar por supuesto en este debate político que tenemos también hay que hacerse preguntas en relación al tema de la justicia y también hay que hacerse preguntas en relación a por qué los medios por qué los medios nos combatieron tanto cuando salimos a defender una reforma constitucional porque también hay que preguntarse y yo creo con valentía puede profundizarse el proyecto si para el próximo periodo no se piensa en una reforma constitucional como tuvieron como como le parecían otros estadísticos latinoamericanos y mencionando Bolivia Ecuador Venezuela etcétera yendo hacia un constitucionismo social y rompiendo con la idea de las ideas del republicanismo hoy representadas y lo voy a decir con la palabra que merece verdaderamente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia que no me me por qué también a la Corte que no me puede decir que no me merece el presidente de la Corte Suprema de Justicia la Corte 18 debe decir también que no nos merecemos el presidente de la Corte Suprema de Justicia que hoy tenemos en la Argentina de manera que hay que hacerse muchas preguntas en relación a la a la a la a la a la carta que viene resulta absolutamente necesario también cuestionar algunas otras cuestiones que están apareciendo en el marco de la vida política y ya no solo de la política en la Argentina por ejemplo no hay que poner una pregunta alrededor de por qué determinada dirigencia sindical en la Argentina que supuestamente apoya al proyecto se constituye en una barrera y una crítica permanente al ministro de economía más avanzado que hay en la Argentina la carta tiene que hablar de esto también por qué cuestiona el ministro de economía si es el ministro este ministro de economía es el que ha llevado las ideas progresistas adelante en la Argentina ahora me parece que hay alguna cuestión que que se impula en la asamblea y que yo en esto quiero discutir un poco con la asamblea y que yo quiero hacer quiero hacerme una pregunta ¿qué es? ¿qué pasa? ¿qué es? ¿qué es? ¿por qué es? hay que hablar hay que hablar hay que hablar porque yo no sé callar no porque yo no voy a escuchar cuando te voy a escuchar callado te voy a escuchar callado a ver estamos hablando demasiado demasiado por la palabra electorado estamos hablando demasiado por la palabra no se trata es una categoría que no nos corresponde nosotros tenemos que hablar sobre cómo se construye ciudadanía en la Argentina el electorado es un fenómeno existente es cierto y estamos hablando mucho del electorado porque tenemos muchos temas pendientes porque no hemos podido hacer todavía la construcción de una ciudadanía potente que despliegue la democracia en un sentido que no tengamos que estar pensando en la forma denigrada con que pensó Schumpeter el tema de la democracia pensando que la democracia es simplemente una especie de competencia entre candidatos como empresas que compiten por consumidores que son los electores esta no es por este camino nos van a terminar llevando tarde o temprano a la derrota porque ese es el camino fuerte que tienen ellos para construir nosotros tenemos que construir ciudadanía ¿qué diferencia hay entre una ciudadanía y un electorado? la participación política es la diferencia pero no solo la participación política sino los temas con los cuales se participan porque como dijo hace unos días creo que Erlantarsi dijo el próximo presidente no va a tener que dedicarse a hacer política va a tener que administrar la democracia de electorados en donde solamente ¿qué? Gusto también en la democracia de electorados en donde están constituidos quienes consumen candidatos y quienes se ofrecen como productos construye esta idea de que todo está definido todo está naturalizado nada cambia a cada cual en su lugar en la sociedad es el discurso conservador que utiliza la democracia como forma de dominación y como no como lógica de construcción de la igualdad nosotros tenemos que recuperar la lógica de la construcción de la igualdad construyendo ciudadanía construyendo participación y en una sociedad como la nuestra que hoy está en un carácter de un país de desarrollo medio que es una sociedad periférica en un marco de un capitalismo feroz atroz internacionalizado con eje en la acumulación de capital por la vía financiera la única forma de construir ciudadanía compañeros es confrontando no hay construcción de profundización del proyecto ni construcción de ciudadanía ni confrontación quien se proponga como candidato a presidente para continuar el proyecto no solo puede remitirse esto lo debe decir la carta creo yo remitirse a decir que va a seguir haciendo lo que se está haciendo sino que tiene que decir con todas palabras lo que se está haciendo es confrontando y para poder construir ciudadanía construir proyectos seguir interpelando a los poderosos del mundo hay que construir hay que construir profundización de la confrontación y para construir profundización de la confrontación y construir más ciudadanía hay que construir más participación política y la carta también tiene que decir que hoy estamos hablando de electorado porque hemos sido insuficientes hemos construido por supuesto participación hemos construido organización pero hemos sido insuficientes en la construcción necesaria para poder cambiar esa palabra gente definitivamente por la palabra pueblo para poder cambiar la palabra electorado por la palabra ciudadanía y para abandonar las ilusiones los cantos de sirena de plantear por ejemplo que es posible una política de conciliación con todos los que han estado confrontando con nosotros y continuar con el proyecto ese tipo de discurso tiene que cuestionar la próxima carta esa es la carta la carta la carta 18 y la pregunta central es ¿se trata simplemente de construir una mayoría electoral o se trata de construir ciudadanía? y quiero citar aquí dos cuestiones quiero citar una cuestión que me parece que un grupo de compañeros están construyendo la candidatura de Eduardo Cosami vamos a ir a la cena el día 19 muchos y la verdad y la verdad que esa es también una forma de construcción de ciudadanía de poder lanzar candidaturas referentes representantes desde los lugares de debate que no están necesariamente incluidos en una fuerza pero que representan de alguna forma alguna idea alguna lógica algunas preguntas algún sentido que el proyecto tiene para seguir profundizándose y Cosami no es el único van a surgir en determinados lugares en determinados lugares de lo que se trata también es de romper con la idea de la clase política la clase política es una categoría y es un concepto de la derecha la clase son otra cosa que la clase política la sociedad no está dividida entre políticos y los que los eligen la sociedad está dividida hoy en la Argentina entre los que queremos construir un proyecto nacional y los que están con el proyecto del imperio y es muy importante tener a compañeros políticos vinculados al primer proyecto y la construcción del proyecto nacional en un mundo capitalista como el de hoy no se puede concebir al margen de entender que es una sociedad de opresores esos opresores que hoy tienen eje en el capital financiero son los capitalistas los únicos capitalistas que hay en este mundo que no son los dueños de los medios de propiedad o como decían en Venezuela cuando hacían una propaganda mostrando un carnicero que tenía miedo porque el Estado es propio no los capitalistas son aquellos que están sentados en la City de Nueva York en la City de Londres haciendo grandes negocios o el poder concentrado en la Argentina todo lo demás son sectores que de una u otra manera hoy muy fragmentados por este tipo de capitalismo estamos por otro proyecto cuestionando al capitalismo no tenemos la idea de a dónde vamos no tenemos la idea de lo que es el socialismo es cierto esto todo está en discusión lo que no está en discusión hoy es la evolución del mundo que ha tenido con posterioridad al surgimiento de los cantos de sirena del advenimiento del fin de la historia la historia se ha reconstruido y estamos viviendo un momento terrible por un lado por la realidad mundial pero un momento hermoso en la Argentina entonces eso debe decir la carta queremos seguir viviendo esta hermosura y que no nos vengan a plantear que no haya ninguna idea de que en el marco del enarbolamiento de las posiciones del proyecto venga un amanzamiento de las condiciones de potencia política que hemos alcanzado durante estos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!